Pues nada, ya hemos terminado el estudio, hemos hecho unas radiografías, hemos hecho un escáner y hemos tomado unos modelos y estamos a falta de que usted decida qué tipo de tratamiento, qué tipo de prótesis desea para su abuela. Pues lo mejor, ahí no quiero escatimar, cueste lo que cueste. Hoy en día tenemos muchas opciones, tenemos la posibilidad de poner dientes fijos, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, y podría hacer una vida totalmente normal, masticar, comer bocadillos, comer un chuletón. A mí me parece perfecto, es lo que venimos buscando, pero... ¿Me podría decir más o menos el precio, sobre todo para poder rellenarle el cheque? Estamos hablando de unos 25.000 euros. Mi abuela no es de bocadillos, lo que es bocadillo, bocadillo, no es, es más bien de cuchara, está moviéndose en el mundo del garbanzo, la alubia, a ver si vamos a matar moscas a cañonazos, ¿cuál es la opción inmediatamente inferior? Hombre, la siguiente opción sería llevar una prótesis de quitar y poner, pero para que no se le movieran los dientes de abajo, se le podrían colocar dos implantes que le darían mucha más estabilidad funcional, y ya pues estaríamos hablando del orden de los 3.000 euros. Caldos, ella viene a ser de caldos, beber, es lo que le gusta más que comer realmente, vamos al mermi. Esto es unas prótesis completas de toda la vida, y nos moveríamos en los 1.000 euros. ¿Quiere que le diga dónde de verdad disfruta ella? Tomando raciones por inhalación. Y eso es su puro emplacer vivo. Los dientes mayormente van a estar de adorno. ¿Denme otra opción? Bueno, pues realmente si los dientes van a ser de adorno, yo creo que una excelente opción sería, imagínese, unos dientes de drag. No va a poder masticar, como con unas prótesis convencionales, pero tienen una prestancia, y estaríamos hablando de un euro. ¿Y me puede dar otra opción por saber? Hombre, la última opción sería una pajita. Me está ofendiendo, doctor. Yo cuando he entrado aquí he dicho que quería lo mejor. ¿Y entonces, qué le ponemos? De regalo con los dientes, la capa de Drácula. Me voy adelantando que le tengo una comida preparada que se va a chupar los dios. Herbores de hoja de tomillo y bocadillo de humo. De postre, baur de flan. Escucha, escucha, escucha un segundo, escucha un segundo. No se te ocurra irte sin suscribirte en el canal. Escucha, escucha, que sí, que tienes que irte, que ya, que ya. Pero suscríbete en el canal antes de irte. Y luego ya si quieres, pues te dejo aquí más material. Hinchate. Hinchate. Cabe.